Día 19 Para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir El día de hoy vamos a hablar acerca del sentido profundo del acto de bendecir Nuevamente leo un extracto del texto que produjo Pierre Pratherman El Arte de Bendecir Bendecir significa desear y querer incondicionalmente, totalmente y sin reserva, sin reserva alguna el bien ilimitado para los demás y para los acontecimientos de la vida haciéndolo aflorar de las fuentes más profundas y más íntimas del propio ser Esto significa venerar y considerar con total admiración lo que siempre es un don del Creador Sean cuales sean las apariencias Quien se vea afectado por vuestra bendición es un ser privilegiado, consagrado, entero Bendecir significa invocar la protección divina sobre alguien o sobre algo Pensar en él con profundo reconocimiento, evocarlo con gratitud Significa además llamar a la felicidad para que venga sobre él dado que nosotros no somos nunca la fuente de la bendición sino simplemente los testigos gozosos de la abundancia de la vida Bendecir es una actitud profunda de reverencia Más que pronunciar palabras, es una aspiración íntegra y auténtica del corazón Más que una fórmula que se repite mecánicamente como parte de un ritual religioso Sin embargo es esto último lo que ha terminado por significar para la mayor parte de nuestros contemporáneos Con demasiada frecuencia estos rituales de bendición han perdido todo su sentido Se han convertido en algo puramente formal e incluso Sí, ateo Al repetirlos de forma puramente mecánica Como me decía un amigo cuando escribí este manuscrito En mi juventud, bendecir era algo que estaba reservado a los sacerdotes Ni por un instante hubiera pensado yo en bendecir a nadie El arte de bendecir lo practican toda clase de personas De todos los medios sociales Sin monopolio alguno del clero No es necesaria ninguna consagración especial Puede convertirse en algo tan natural como respirar y caminar Bendecir Desde el sentido más profundo Significa comprender y alegrarse de que las personas O la persona Cosa El ser Etcétera Que bendecimos Se mantenga en su estado de gracia De libertad Y de inocencia totales ante su creador Y como dice un salmo Que la copa de esa persona rebose La bendición tal como la define este libro Puede ser un instrumento poderoso en toda clase de situaciones De urgencia Cuenta Praderban que el día antes de comenzar la primera redacción de este libro Fue a pasear con su ahijada budista Por las orillas del lago de Ginebra Espiritualmente me sentía bastante descolocado aquella mañana Nos encontramos con una joven que tenía que agarrarse a un arbolillo para mantenerse en pie Murmuraba consigo misma palabras incoherentes Y se encontraba en un evidente estado de desamparo Además de estar borracha Parecía afectada por una sobredosis de alguna droga Le preguntamos si podíamos ayudarla Pero tras un breve diálogo Se marchó abruptamente tambaleándose Mi ahijada y yo Nos sentamos en un banco Y yo comencé a bendecir a aquella joven desconocida De pronto En aquel parque ruidoso Sentí una certeza profunda Tan clara como inquebrantable De que en otro plano del ser y de la conciencia Coexistiendo simultáneamente con el nuestro Aquella mujer era totalmente amada por la vida Amparada Querida Protegida y bendecida E inmediatamente después Me desapareció el estado de confusión espiritual Que sentía desde por la mañana Cualquiera puede tener experiencias de este tipo Lo mismo en una sucia estación del metro Que en la magia de una pradera alpina La cofundadora de la comunidad ecoespiritual de Findor Eileen Cady Cuenta que el único lugar En el que podía encontrar la calma Para meditar y escuchar a Dios Mientras vivió en una pequeña caravana Con su marido Una amiga Y sus tres hijos Eran los lavabos públicos No había mucha paz y tranquilidad en la caravana Y se me ocurrió ir A los lavabos públicos a meditar Había tres secciones Y fui a la tercera para no molestar a la gente En aquellos lavabos Recibí las más maravillosas orientaciones de vida Comprendí que Dios está en nosotros Me encuentro con muchas madres que me dicen Sí, pero tengo niños Y me es totalmente imposible encontrar tiempo para rezar Yo les respondo Qué pena amiga mía Pero no acepto lo que me dices Si tienes suficiente deseo de algo Encontrarás tiempo para hacerlo Aunque eso signifique Levantarte una hora antes Encontrarás también la manera de hacerlo Todo depende de tus prioridades De lo que creas que es lo primero Como decía Jesús Buscad primero el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Se os dará por añadidura Cuando dais todo a Dios Dios os lo devuelve todo Y con creces Me gusta mucho este relato Porque destruye por completo La pseudo santidad De esa espiritualidad De mosquita muerta Que se expresa en todos esos formalismos Atados a un ritual religioso Estereotipado A una casa de oración Como si la mejor de ellas No fuera la calle A todo tipo de posturas mentales y físicas A rituales expiatorios, etc O la espiritualidad Se integra en los actos cotidianos más simples Desde cuidar las plantas o el jardín Hasta las relaciones amorosas Pasando por fregar los platos Y hacer footing O ni siquiera merece la pena mencionarla Por encima de todo La espiritualidad auténtica Es una manera de ser Aquí hago un inciso Ya que en la lectura Me encuentro Identificada cuando Aún Teniendo en el día Tantos compromisos Desde que amanece Hasta que anochece Siempre encuentro el momento de meditar Y no como un ritual Y no como un ritual con formalismo Igual Que el orar El orar sin cesar El rezar Rezar y orar no es lo mismo Rezar es repetir Orar es conversar con Dios Y los espacios Para meditar A veces En mi caso Es fregando los platos Yo le llamo A acariciar Las ideas Acaricio mis ideas Fregando Y Mientras voy Lavando los cubiertos Los platos Siento que voy Masajeando mi cerebro A veces A veces me encuentro Divagando en pensamientos Ya que el ser humano Tiene 60 mil pensamientos diarios Y si no estamos de observador Consciente Esos pensamientos Pueden estar fluyendo allí En la mente Uno tras otro Y Formar un hilo Una película Entonces cuando estoy fregando En ese momento Tengo mis Momentos de De conexión Cuando voy a dormir Que reviso mi día Muchas veces Me quedo dormida En esa Meditación En ese estado de silencio En ese estado de encuentro Conmigo misma A veces en una lectura A veces Observando Una matita Una planta Verle su sabiduría Como A través del cuido Que le doy Ella crece En amor No solo regarla Comunicarme con ella Hola Buenos días Como estas Y si es Medicinal Pues le pido permiso Para que A través de sus Hojitas Me permita Hacerme un tecito Que mejore Algún malestar Es entrar en esa comunión Y ver La sabiduría Y la maestría Que esa plantita Me puede dar Allí hay una meditación Reflexional Y cuando estamos En los ambientes Allí hay un reto Cuando estamos En los ambientes Como en la calle Y hay bulla Conseguir estar En tu estado De paz En la bulla Entonces Es un reto Pero es un arte También Es una habilidad Que a pesar De la bulla Del vecino Si es música A pesar De los niños Gritando Si son mis hijos Si son los hijos De mi vecino Puedo A través De mis habilidades Y los recursos Con los que cuento Lograr mantener Mis estados de paz Mantener la calma Es integrar Los actos Que cotidianamente Hacemos Y a través De ellos Poder conectarnos Desde Esa Voluntad Querer Es poder Continúo Narrando Las historias Que comparte Pierre Praderban En su libro Ram Dass Un pensador Espiritual Americano Contemporáneo Narra La siguiente Historia Que dice Así Un joven Norteamericano Acababa de ser Formado En artes Marciales En el Japón Iba en el metro Y en un momento Dado Subió a su vagón Un hombre Inmenso Totalmente Borracho Desaliñado Que chillaba Desaforadamente Empezó a golpear A varios viajeros Entre ellos Una mujer A la que hizo Rodar por el suelo Nuestro joven Se sintió De pronto Transformado En un San Jorge Por primera vez Encontraba Una justificación Para utilizar En la vida Ordinaria Y no solo En la sala De artes marciales Lo que había Aprendido Durante varios Años De entrenamiento Iba a defender Al huérfano Y a la viuda Y a dar un buen Papuleo A aquel borracho Le daría Le daría una buena Que seguramente Armadura mental En la que aún No había hecho Ni un rasguño La realidad Pudo constatar Que el anciano Le acababa De dar Una lección Extraordinaria En las artes Marciales Que la cima De este arte Consiste en No servirse Nunca de él Que la verdadera Victoria Es la que uno Obtiene Sobre sí mismo Sobre su miedo Sobre su cólera O su propia justicia Y la última escena Que contempló Al dejar el metro Fue la del borracho Desplomado Sobre las rodillas Del viejecito Que le acariciaba Con cariño Sus cabellos Gracientos Aquel anciano Bendecía A su prójimo Pronunciando Únicamente Palabras normales Y sencillas Había ido Más allá De los postes Indicadores Del tipo Camino De la espiritualidad Era Simplemente Amor Esta Es La bendición Suprema